Hola, hola, bienvenidos a este canal en YouTube. Tengo aquí costilla de cerdo. Parece grande, parece larga, pero se reduce. Tengo aquí un pílex, aceite de oliva, un poco de agua, pimienta, comino, pimentón picante y pimentón dulce. Nada más. Vamos a cortar para que se pueda apreciar mejor estas costillas de cerdo. Bien, aquí tengo las costillas. Las voy a colocar en este recipiente que me servirá para llevarlo al horno. Lo vamos a cortar aquí. Y es el momento de... me olvidé mostrar la sal. 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 No necesita gran cosa, que era la intención de este video. Pimienta, 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 pimienta. Comino. Comino, 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 comino y comino. Los pimentones. Es lo que le darás el color, aparte de sabor. Este es el picante. En realidad no picamos, pero le llaman picante. Y el dulce. Una mezcla de ambos. Un poquito más de sal. Un chorrito de aceite sobre cada uno. Estoy echándole aceite de oliva. Este lo monto aquí. Este lo monto aquí. ¿Por qué? Porque de esta manera consigo que ambos lados se salpimenten igual. Recordar que el sabor, la grasa, cae. La parte de encima cae a la parte de abajo. Esta la pasamos por aquí. Y listo. Ahora sí. Un chorrito más de aceite por encima. Media hora en el horno. Sin darle la vuelta. Y por los costados añado agua. Para que no me quede tan seco. Por los costados. No mucho. Y me llevamos al horno. ¿Ven que no tiene ningún secreto? Aquí encima le pueden poner tomillo. Me pueden poner este orégano. No. Tomillo. Pero no. Yo lo voy a dejar así tal cual. Porque voy a preparar garbanzos con espinaca. Bien. Ahora lo llevamos al horno y nos vemos más tarde. Vamos a ver cómo va. Nuestras chubletas. No. Nuestras chubletas. No. Nuestras costillas. Nuestras costillas. Y están tomando colorcito. Colorcito. Y los huesitos se han ido separando. No le voy a dar la vuelta. Así nomás lo vamos a dejar. Un poquito más. Y listo. Bien. Acabo de apagarle el fuego a las costillas. El cerdo. Y las dejo aquí. Para que ustedes vean cómo quedan. Los huesitos no están secas. Y listas para comer. Hasta pronto. Y listo. Paso de pie.